Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Un saludo para todos ustedes, para todas aquellas mis amistades y para aquellos que no me conocen y me están viendo a través de esta red social, decirles que si bien es cierto en este tiempo estamos pasando momentos muy difíciles, un poco complicados para todo el mundo, digamos, y en especial en nuestro Perú, ¿verdad? Hoy en día vemos muchas personas que están emprendiendo de diferentes formas, ya sea vendiendo ropa, vendiendo zapatillas, ¿verdad? Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. A pesar de que toda la pandemia nos ha traído muchas cosas negativas, tristezas, dolor en algunas personas, pero también vemos las cosas positivas hoy en día. Como ya lo decía antes, muchas personas están emprendiendo y eso verdaderamente es muy bueno. Los felicito a todos ustedes, aquellos que están empezando un emprendimiento nuevo, tal vez nunca lo pensaron hacer en su vida, pero aprovecharon esta oportunidad, esta oportunidad en tiempos difíciles. Y es ahí en donde nosotros debemos aprovechar siempre las oportunidades, porque si tú no aprovechas la oportunidad, otros la aprovecharán por ti. Y luego cuando tú te des cuenta de que esa oportunidad fue para ti, te vas a lamentar, te vas a lamentar y te quedarás en lo mismo. Y entonces yo te invito hoy en día a que cada día aproveches la oportunidad y que cada día te hagas un autoanálisis. ¿Qué estoy haciendo yo para crecer como persona? ¿Qué estoy haciendo yo para crecer empresarialmente? ¿Qué estoy haciendo yo para poder generar ingresos a mi hogar? Y sinceramente hay muchas formas de poder generar ingresos, ingresos en las cuales nos van a ayudar a la canasta familiar. Así que analízate, ¿qué estás haciendo tú en este momento? ¿Estás sentado en tu casa con los brazos cruzados sin hacer nada? ¿Estás esperando a que los ingresos lleguen fácilmente a tu casa? No. Todo aquello que nosotros hacemos con sacrificio al final tiene una gran recompensa. Así que yo te invito, te invito a luchar por tus metas, a luchar por tus objetivos. Así que para adelante nada más. Y si en algún momento las cosas te salen mal, bueno, dale gracias a Dios igual, porque siempre Dios amanece para todos. Así que un abrazo muy grande para todos ustedes. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Bye. Dios me lo bendiga a todos. Cuídense.